...aquí mi amigo el ucraniano a coger unas minisetas y me he traído una bolsita entera Fíjate, fíjate Esto, esto sí, esto me ha cogido Y yo esto Ya En el mismo tiempo, ¿eh? Y en la misma montaña Ya Se puede ver la calidad Sí, bueno, ahora voy a decir yo la verdad Aquel señor que está ahí sentado en plan... Nada Mira que son grandes El que está de espaldas es el que ha traído esto Esto pesa por lo menos 3 kilos Por lo menos ¿Tres kilos? Lasísques son así grandes no son No, no ¿Cómo sabes? O quizás es bueno, pero no es cantarellas No? No No es... Miguel, lo cujo